126 kilogramos señoras y señores y ahora vendrá el hombre de república dominicana confesor santana confesor santana 19 años de edad ha sido el 20 de marzo este hombre del 2002 no se la piensa dos veces levanta sin problema y logra controlar el peso confesor santana que potencia la del atleta de la república dominicana por ahora tenemos con 131 kilogramos a confesor santana de república dominicana un poquito la espalda atrás confesor santana pero logra levantamiento sin problema es bastante veloz este deportista de la república dominicana en el arranque lo vimos con una potencia increíble a confesor santana no será la excepción para el cliente aquí llega con todo el sabor que caracteriza a la gente caribeña este hombre vino a jugar señoras y señores que potencia increíble lo hace ver muy fácil santana el dominicano que impresionante ya lo habíamos visto en el arranque su velocidad su explosividad y para el cliente no se andaba con cuentos aquí llega santana para su segundo levantamiento ánimo dominicana logra el cliente fue cortito su empuje pero le da la potencia suficiente para elevar el peso por encima de su cabeza los brazos completamente extendidos que potente este trabajo este trabajo que viene realizando santana de república dominicana muy buena técnica la del competidor es potente y si lo logra confesor santana se llevará la medalla asegurará una medalla asegurará un sitio en el podio con este levantamiento ánimo dominicano ánimo santana vamos a ver cómo resuelve se pasea con el peso señoras y señores es increíble señoras y señores como confesor santana se da el lujo de pasearse con la barra por toda por toda la tarima y una impresionante jerk parece mentira como juegan con estos pesos estos atletas llenos de juventud en el cliente jerry de república dominicana se lleva la medalla de bronce confesor santana ¡Gracias!